Usted lo ve constantemente en la parte superior de nuestra pantalla, el mes de octubre es el mes de la lucha contra el cáncer, el mes rosa. Y el DIF de Ramos Arispe en estos momentos se encuentra apoyando con la donación de trenzas de mujeres que han decidido cortar su cabello para realizar pelucas oncológicas. Las niñas Monserrad Narro Gaitán y Estefanía López Banda donaron parte de su cabello de las 220 trenzas que reunió el DIF Ramos Arispe a través del grupo Guerreras por la Vida, las cuales entregó al voluntariado de la Secretaría de Salud que elaborará pelucas oncológicas y las dará de manera gratuita a los pacientes que partieron su cabello a causa del cáncer. En el marco de las actividades del mes de la lucha contra el cáncer, en el Salón Rosa del DIF local, Ana Lucía Cavazos Cuellar, presidenta honoraria de esta institución, encabezó la entrega de las trenzas que recibió Alma Lee Chibli, titular del voluntariado de esta dependencia, tras existir un convenio de colaboración que realizaron hace años. Esta campaña de donación se extiende durante todo el año con el fin de recaudar cabello para hacer la mayor cantidad posible de pelucas y así apoyar a más personas que lo requieran. Es por eso que en las instalaciones del DIF Ramos Arispe se reciben todos los días las donaciones de cabello por parte de mujeres de todas las edades y de hombres en algunas ocasiones. Lo importante es el eco que han hecho ya en nuestra comunidad a través de diferentes convenios que tienen con estéticas que están ubicadas aquí en diferentes colonias, en este municipio, a través de toda la labor que hacen de ir a concientizar empresas, de estar trabajando todo el año en nuestras brigadas de salud en diferentes puntos de la comunidad. Alma Lee agradeció a la presidenta del DIF Ramos Arispe y a su equipo de trabajo por promover la donación de cabello y sobre todo por el trabajo que realizan día con día para inculcar una cultura de prevención de salud y sobre todo el trabajo emocional en personas vulnerables. Con imágenes e información reportó para Telezócalo Armando Montalvo.